¡Ping-Pong! ¡Bebé-Ting! ¡Central de emergencia! ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo que es bien largo ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa por donde sale agua La usamos para apagar el fuego ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? Sí, 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 eso sí Eso sí es así Sí, 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 eso sí Eso sí es así ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Jú-jú! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! ¡Gracias a ti por llamarnos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Pin-Pon! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy largo ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! No es trampa Porque no es una manguera Hmm... Entonces... ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? ¿Una escalera? ¡Ja, ja, 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 ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Una cosa muy afilada. ¿Algo afilado? ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es una cosa que usamos para cortar madera. ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. ¡Piu! Estoy a salvo. ¡Qué bueno que no estés herido! Llámanos siempre y cuando necesites ayuda. ¡Gracias! El día del camión de bomberos ready. La carrera al fin ha comenzado. Camión de bomberos ready. Izquierda, derecha, esquivando obstáculos. ¡Nini! ¡Oh! ¡Nini! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hola, gatito! ¿Quién eres? ¡Nini, mi, mi, mi! ¡Ninimo! ¡Ajá! Estabas con Ready. Saluda. Nínimo es el gatito que rescaté el otro día. ¡Nini! ¡Oh! Tú eres Nínimo. Yo soy Ready. ¡Ni! ¡Ni, mi, 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 mi! ¡Nini! ¡Oh! ¡Oh, mi! ¡Ni, mi, 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 mi! ¡Central de emergencia! ¿Cuál es su problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio! ¡En marcha! ¡Al rescate! Curva a la derecha, gira a la izquierda, corre camión bombero. Curva a la derecha, gira a la izquierda, corre camión bombero. El camión de bomberos apagará el fuego. ¡Casco! ¡Aquí! ¡Panguera! ¡Ok! ¡Listos! Corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, en camino. Corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, en camino. ¡Oh, sí! Central de emergencia, ¿cuál es su problema? ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuden a mi bebé! ¡Aquí vamos! Curva a la derecha, gira a la izquierda, corre campeón bombero. Curva a la derecha, gira a la izquierda, corre campeón bombero. El camión de bomberos apagará el fuego. ¡Camión de bomberos! ¡Ambulancia! ¡Listos! Corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, en camino. Corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, en camino. ¡Oh, sí! ¡Visión cumplida! ¡Ja, ja, ja, ja! Freddy, hoy lo hiciste muy bien. ¡Ay, gracias! Deberías participar en la carrera. Ok, si sigo practicando, puedo intentarlo, ¿no? ¡Ay, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay un fuego! ¡Ayúdanos, bomberos! ¡Lleva al herido al hospital! ¡Ambulancia! ¡Llévate a ese ladrón! ¡Patrulla! ¡Son los superautos! ¡Vámonos! ¡Limpió la basura! ¡Camión de basura! ¡Ese auto se rompió! ¡Llama la cruz! ¡Son los superautos! ¡Al rescate! ¡Súper rescatadores valientes! ¡Trabajando a toda hora! ¡Listos en todo momento! ¡Ahora llaman los super rescatadores! ¡Al rescate! ¡Sí! ¡Llama si estás sin problemas! ¡Patrulla! ¡Llama si estás enfermo! ¡Vuelando hasta el cielo helicóptero! ¡Los rescatadores! ¡Nuestros héroes! ¡Súper poder genial! ¡Al rescate! ¡Cuando estamos juntos! ¡Todo es posible! ¡Los super rescatadores! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Woohoo! ¡Zoom Zoom Zoom Zoom! ¿Ah? Guau, me pregunto qué es este lugar. Sí, vamos, entremos. Así que ayer recibí el alerta y fui directo a la ciudad. Y cuando me fui, un auto apareció desde un callejón. Se veía muy sospechoso. Entonces yo... ¿Ah? ¿Ah? Oh, hola, ¿quiénes son? Hola, somos... ¡Brum, brum! ¡Zum, zum! ¿Qué es este lugar? Este es el cuartel central de los superrescatadores, donde nos entrenamos. Mantenemos la ciudad segura. ¡Genial! ¿Cómo? ¿Oh? ¡Al rescate! ¡Al rescate! Superrescatadores valientes, trabajando a toda hora, listos en todo momento. ¡Ahora llámalo! ¡Súperrescatadores! ¡Al rescate! Llama si estás en problemas. ¡Cuatruya! Llama si estás lastimado. ¡Ambulancia! Llama si hay un incendio. ¡Opero! Volando hasta el cielo. ¡Helicóptero! 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 ¡Los superrescatadores al rescate! ¡Llama si estás en problemas! ¡Patruya! ¡Llama si estás lastimado! ¡Ambulancia! ¡Llama si hay un incendio! ¡Opero! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Helicóptero! ¡Los superrescatadores al rescate! ¡Súper poder genial! ¡Alertas! ¡Cuando estamos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todo es posible! ¡Uno, dos, tres! ¡Los superrescatadores! ¡Sí! ¡Al rescate! ¿Vieron lo que los superrescatadores hacen? ¡Sí! ¡Fue tan genial! Quería ser un dinosaurio al ser grande. Pero, cambia de opinión. ¡Oh! ¿Un dinosaurio? ¡Sí! ¡Ella quería ser un tiranosaurio! ¿Qué quieres ser ahora? ¡Quiero ser una gran bombera! ¡Y yo quiero ser un helicóptero! ¡Bush! ¿En serio? ¡Brum, brum! ¡Zum, zum! ¡Alabar el auto! ¡Alabar el auto! ¡Te sella con burbujas aquí, allá, aquí, allá! ¡Lala, diviértete por burritas por doquier! ¡Tú y yo todos juntos a trabajar! ¡El equipo es mejor! ¡Alabar! ¡Con las manos arriba, abajo! ¡Todo a vuelta! ¡Todo a vuelta! ¡Míralo! ¡Es tan brillante y limpio! ¡Alabar el auto! ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum! ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiqui! ¡Prescega con burbujas aquí, allá, aquí, allá! ¡Lala, diviértete! ¡Bum, buquitas por doquier! ¡Tú y yo todos juntos a trabajar! ¡En equipo es mejor! ¡Bum, bum! ¡Con las manos arriba, abajo! ¡Dando vueltas! ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Está brillante y limpio! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum! ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum, chiqui, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum! ¡A lavar el auto! ¡A lavar el auto! Se llega con burbú, hasta aquí, allá, aquí, allá, la, 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 diviértete, burburritas por doquier, tú y yo todos juntos a trabajar, el equipo es mejor, con las manos arriba, abajo, dando vueltas, dándole vueltas, míralo, es tan brillante y limpio. ¡A lavar el auto! 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 Casco, manguera, listo, sí Corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, 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 en camino ¡Oh, sí! ¿Central de emergencia? ¿Cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡Vámonos a la derecha, gira a la izquierda! ¡Corre el camión bombero! El camión de bombero salvó a nuestro amigo ¡Sirena, escalera! Listo, sí Corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego, en camino ¡Sí, en la derecha! Corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego Corre, corre, fuego, fuego, en camino ¡Sí! ¡Encontremos al criminal! ¡Chocaron a esta tienda y se escaparon! ¿Podrías atrapar a estos criminales? ¡Por supuesto! ¡Tenemos cámaras de seguridad! ¡Listo! ¡Son esos autos! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, no! ¡Redy! ¿Roger? ¿Qué pasa? ¡Ayúdanos! ¡Los criminales se escondieron en el Festival del Lodo! ¿Oh? ¿En el Festival del Lodo? ¡Enseguida voy! ¡Perfecto! ¡No encuentro a los criminales porque todos están cubiertos de lodo! ¡Tendré que enjuagarlos uno por uno! ¡Primero busquemos en la zona de baile! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A encontrarlos! ¡Yo, yo, 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 hijo! ¡A enjuagarlos! ¡Yo, yo, 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 hijo! ¡A encontrarlos! ¡Yo, yo, 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 hijo! ¡A enjuagarlos! ¡Encontremos al criminal! ¡Encontremos quién es el criminal! ¡Sé que está por aquí! ¿Cuál es la pista? ¡Esta es! ¡Auto rojo! ¡Con llantas blancas! ¡Encontrémoslo todos juntos! ¡Oh! ¡Un auto rojo con llantas blancas! ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Encontremos quién es el criminal! ¡Sé que está por aquí! ¡¿Cuál es la pista?! ¡Esta es! ¡Auto amarillo! ¡Con llantas verdes! ¡Encontrémoslo todos juntos! ¡Oh! ¡Un auto amarillo con llantas verdes! ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Tú, tú, estás arrestado! ¡Tú, tú, estás arrestado! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Arrestado! ¡No puedes huir! ¡A encontrarlos! ¡Yo, yo, 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 hijo! ¡A enjuagarlos! ¡Yo, yo, 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 hijo! ¡A encontrarlos! ¡Yo, yo, 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 hijo! ¡A enjuagarlos! ¡Encontremos al siguiente! ¡Encontremos quién es el criminal! ¡Sé que está por aquí! ¡¿Cuál es la pista?! ¡Esta es! ¡Tiene una arañita en su placa! ¡Encontrémoslo todos juntos! ¡Hay una arañita en su placa! ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Encontremos al último! ¡Encontremos quién es el criminal! ¡Sé que está por aquí! ¡¿Cuál es la pista?! ¡Esta es! ¡Unas pegatinas! ¡De! ¡Estrellitas! ¡Encontrémoslo todos juntos! ¡Oh! ¡Pegatinas de estrellas! ¡Sí! ¡Te atrapamos! ¡Encontramos a todos! ¡Tú, tú, tú! ¡Estás arrestado! ¡Tú, tú! ¡Estás arrestado! ¡Ioi, ioi, 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 ioi! Arrestado ¡Al rescate! Super rescatadores valientes Trabajando a toda hora Listos en todo momento Ahora llama a los super rescatadores ¡Al rescate! Super rescatadores valientes ¡Sí! Llama si estás en problemas ¡Patrulla! Llama si hay algún incendio ¡Bombero! Llama si estás enfermo ¡Al rescate! Vuelando hasta el cielo ¡Helicóptero! ¡Los rescatadores! ¡Nuestros héroes! ¡Sí! Super poder genial ¡Al rescate! Cuando estamos juntos ¡Oh! Todo es posible ¡Los super rescatadores! ¡Sí! ¡Al rescate! Vienen los bomberos ¡Zum, zum, zum, zum y zum! ¡Vienen los bomberos! ¡Zum, zum, zum y zum! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Alguien y los bomberos! ¡Date prisa! ¡Date al camión! ¡Date prisa! ¡Date al camión! ¡Risa! ¡Abran paso! ¡Date al camión! ¡Din, din, 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 din! ¡Date prisa! ¡Sube la escalera! ¡Date prisa! ¡Sube la escalera! ¡Date prisa! ¡Sube la escalera! ¡Din, din, 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 din! ¡Date prisa! ¡Echa el agua! ¡Date prisa! ¡Echa el agua! ¡Date prisa! ¡Echa el agua! ¡Ting, ting, 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 tí! ¡Vamos bomberos! ¡Vamos bomberos, zum, zum y zum! ¡Vamos bomberos, zum, zum y zum! ¡Zum, zum y zum, 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 zum! ¡Alguien en los bomberos! ¡Zum y zum, que ven ya! ¡Bienvenidos! ¡Soy el bombero Ping-Pong! ¿Querrás ser mi asistente hoy? ¡Ven conmigo! Ring, 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 ring La alarma de incendios Ring, ring, cuando una emergencia hay que tratar ¡Al rescate! Prepara, niño, niño El casco prepara Ni no, ni no Guantes protectores Siempre atentos Siempre atentos Somos los bomberos Prepara, ni no, ni no El casco prepara Ni no, ni no Guantes protectores Siempre atentos Siempre atentos Siempre atentos Siempre atentos Somos los bomberos Rum, 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 rum Helicóptero y camión Rum, rum, ahí cargamos Todo lo que vamos a usar Al rescate ¡Al rescate! Prepara Ni no, ni no La manguera Prepara Ni no, ni no La escalera Siempre atentos Siempre atentos Somos los bomberos Prepara Ni no, ni no La manguera Prepara Ni no, ni no La escalera Siempre atentos Siempre atentos, somos los bomberos ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Hay un incendio! ¡Los encargaremos! ¡Apaguemos el fuego! ¡Equipo de bomberos, al rescate! Apagar con fuerza Echa el agua mucho más Nadie nos para, nadie nos para Somos los bomberos Apagar con fuerza Echa el agua mucho más Nadie nos para, nadie nos para Somos los bomberos ¡Nueve, once, nueve, once! ¡Si hay un incendio, nueve, once! ¡Nueve, once, nueve, once! ¡Si hay un incendio, nueve, once! El bombero elefante es hoy, apagó todos los incendios ¡Hay un incendio! ¡Por favor, ayuda! ¡A prepararse! En camino estoy ¡Uno! ¡Cubre tu nariz y boca! ¡Dos! ¡Agáchate si hay humo! ¡Tres! ¡Encuentra una salida cerca! ¡No te apresures! ¡Nunca olvides! ¡Nueve, once, nueve, once! ¡Nueve, once, nueve, once! ¡Si hay un incendio, nueve, once! ¡Nueve, once, nueve, once! ¡Si hay un incendio, nueve, once! El bombero elefante hoy apagó todos los incendios ¡Hay un incendio! ¡Por favor, ayuda! ¡A prepararse! En camino estoy ¡Uno! Detente donde estés ¡Dos! Agáchate enseguida ¡Tres! Rueda, rueda, rueda tu cuerpo ¡Nunca olvides! ¡Nueve, once! ¡Nueve, once! ¡Si hay un incendio, nueve, once! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Wow! ¡Suscríbete!